Muy buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien allá en sus escuelas, se las estén pasando de maravilla. Espero que también en sus escuelas se encuentren con toda, pero toda la batería recargada. Para empezar, en este su espacio, Tic Tac, es tiempo de tecnología con toda la actitud. Donde vamos a ver muchos temas muy interesantes, como Startup, donde van a poder ustedes generar sus empresas. Vamos a hablar mucho de tendencia tecnológica y lo nuevo de aplicaciones que vienen en este 2016. Espero que también estén con toda la actitud y nosotros vamos a comenzar. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, les quiero platicar acerca de este nuevo programa de todos los temas que se van a llevar a cabo en este su programa. Vamos a estar hablando acerca de Startups, que son empresas que ustedes a su corta edad van a poder estar desarrollando y desempeñando. ¡Gracias! Esperemos que también vamos a hablar también un poquito de aplicaciones, de gadgets, de eventos, de eventos que tenemos nosotros y de mucha tendencia tecnológica. También les quiero hacer la presentación de una persona que me va a estar acompañando aquí en este programa. Él se llama Dr. Login. Él viene de un lugar, algunos dicen que viene de la NASA, otros no saben de dónde vienen. Pero bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso al Dr. Login. Ya, 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 ya. Gracias, gracias. Hola, Liz, ¿cómo estás? Hola, Dr. Login, ¿cómo estás? Yo estoy muy, muy bien y estoy muy contento porque estamos iniciando este nuevo programa. ¡Qué bueno, Dr. Login! Platícale a todos estos chicos de dónde vienes y qué vas a estar haciendo aquí en este programa. Tic Tac es tiempo de tecnología. Pues yo vengo de un lugar de lejos, un lugar que para qué les platico si no van a conocer. Pero la NASA, yo no vengo de la NASA, la NASA es mía. ¡Oh! La NASA es mía. ¡Qué bien! Bueno, ahí voy a traer algunos amigos para que les platiquen acerca de tecnología y acerca de muchas cosas. Pero yo quiero preguntarte una cosa, Liz. Dime, Dr. Login. ¿Qué quiere decir Startup? Bueno, Startup, no, Dr. Login. Entonces dime cómo se dice, porque esa palabra no la conocemos. Son Startup y son empresas que las pueden empezar a construir jóvenes. Sí, jóvenes como ustedes que nos están viendo ahí desde sus escuelas. ¿Y qué más vamos a tener entonces en este programa? Para que comencemos y de una vez ahorita toda la gente que nos esté viendo se conecte y empiecen a mandarnos preguntas y todas las dudas que tengan. Mira, vamos a estar hablando de temas de tecnología, aplicaciones, gadgets y bueno, muchas sorpresas, muchos temas muy interesantes que les pueden ser muy útiles allí en sus escuelas para optimizar un poquito los procesos de la educación y les pueden ayudar mucho al momento de generar sus tareas. Bueno, esas son herramientas tecnológicas que son desarrolladas para ayudarnos a optimizar un proceso. Por ejemplo, hay pulseras inteligentes que miden la frecuencia cardíaca. Ese es un gadget. O sea que ya no se tiene que estar poniendo el baumanómetro. No, ese lo conectas a un dispositivo móvil en el cual pues está coordinado y bueno, te ayuda a medir alguna actividad y alguna de tus frecuencias cardíacas o depende del uso que tú le estés dando al gadget. Por ejemplo, tú Liz me regalaste un teléfono inteligente. Sí, perfecto. Y la verdad es que yo no lo sé usar, que es eso de que las gadgets y de lo de la startup y la… porque todavía no me aprendo cómo se pronuncia, ¿eh? Doctor Login, pues eso programa tras programa lo vamos a estar viendo y bueno, doctor, te voy a estar explicando para qué sirve cada una de esas herramientas y cada uno de los puntos que te estoy dando a conocer. Esa solamente es la introducción para que conozcan un poquito más de Tic Tac. ¿Y cada cuándo nos van a ver? Ustedes nos pueden ver todos los lunes de once y media a las doce, hasta las doce. Hasta las doce, o sea media hora nos van a estar viendo. Sí, media hora cada semana. Muy bien, entonces dinos este programa, vamos a platicar de… yo quiero aprender algo en este programa. En este programa te voy a estar enseñando todas las cortinillas que vamos a estar teniendo en este programa, para que vayamos viendo toda la estructura. Muy bien, entonces ¿con qué nos vamos? Primero, bueno, primero ya les había mencionado que es una startup y bueno, no sé si ahí en cabina tengan la cortinilla o continuamos. Ok, continuamos y bueno, les voy a estar platicando acerca de lo que son las startups y bueno, un tema muy importante que también va a tener una cortinilla denominada el puente. Puente, o sea que también vamos a hacer construcciones. Sí y no, son construcciones generacionales. El puente es como unir dos fuerzas, experiencia y juventud. No sé si ustedes, chicos, alguna vez escucharon… Yo tengo la juventud. No, doctor Login, yo tengo la juventud. No, han escuchado la canción de esa muy sonada que se llama José José, creo que era… Ah, ya sé. Que decía, experiencia y juventud. Bueno, aquí en… 40 y 20. Sí, esa era. Entre experiencia y juventud, nosotros, ustedes, chicos que están allá en sus casas, van a poder juntar la experiencia de sus papás para poder, pues, usar estas herramientas y hacer algo productivo entre ustedes. Entonces, en este caso, lo que es, pues, todas las herramientas que vamos a estar aprendiendo aquí, las pueden complementar con la experiencia de sus papás, pues, para que les puede servir a lo mejor al papá al momento de usar alguna aplicación que puedan instalar en su dispositivo o alguna herramienta que los papás pueden instalar en sus equipos de cómputo. Y bueno, les puede servir para el trabajo, para el comercio, para lo que ustedes quieran y necesiten. Bueno, eso del negocio está bien porque ahora podemos utilizar estos aparatitos para poderles cobrar a los clientes. ¿Estamos de acuerdo que es para eso? Sí. ¿Sí? Sí, además, nosotros como chicos les pueden enseñar a sus papás, bueno, a instalar algunas otras herramientas y que les pueden ser útiles a los papás, a lo mejor, pues, para que hagan reservaciones, citas y trabajan con clientes. Yo quiero aprender eso, Liz. Por supuesto, doctor Login, aquí en los siguientes programas te estaré enseñando herramientas y cómo funciona. Muy bien, y platícanos, ¿qué más vamos a aprender? Vamos a aprender acerca de herramientas tecnológicas en el cual, bueno, como ya te mencioné al principio del programa, te voy a estar hablando acerca de, pues, de gadget, de aplicaciones, de tendencias y algunos eventos que pueden ser en fines de semana que son de tecnología. Y puedes estar asistiendo con tus papás, pues, para que te empieces a adentrar un poquito en este mundo y no pienses que la tecnología es difícil, complicada o en alguno de los casos que es cara. Bueno, entonces eso ya hablamos del puente, ya nos platicaste del puente. Y después del puente, ¿qué más sigue? Pues esto de que te voy a hablar, una cortinilla que tenemos muy, pero muy, muy interesante es Programando Sueños. En Programando Sueños, ustedes van a aprender a programación básica. Les voy a estar enseñando, pues, a programar un videojuego, una aplicación web, desde súper, súper sencilla. Si creías que la tecnología, y ya cuando hablamos de programar es difícil, aquí te lo voy a enseñar de la manera más sencilla para que nos quitemos estos tabús. Y bueno, sepamos que la tecnología es lo más sencillo que podemos encontrar y lo más fácil de aprender y de usar. Y qué mejor que si la usamos de una manera adecuada, pues, nos puede servir en un futuro, pues, para ganarme un dinerito extra. Eso suena bien. Y también, entonces, que se pongan en contacto con nosotros, porque aquí en el estudio tenemos un número de teléfono, que es el 6387-1126. Y también que nos escriban, que nos escriban por si tienen dudas o si también los alumnos quieren venir a participar con nosotros. Sí, por supuesto, todos los alumnos que tengan alguna duda, no olviden escribirnos a nuestras redes sociales de DeGest, Dr. Login, nos mencionas en dónde pueden contactarnos, escribir. Pueden escribirnos en un correo electrónico que se llama, no se llama, el correo electrónico es DeGest TV, perdón, es que son tantos que se me olvida. Son tantos, Dr. Login, pues, use una agendita aquí en su celular y para que ya no se le olvide. Voy a tener que hacerlo más, ¿me enseñas al ratito? Al ratito te enseño, Dr. Login. Entonces, en DeGest TV, arroba gmail.com, ahí nos pueden encontrar. También en Facebook, ahí aparecemos como DeGest Media Educativa. El número en el estudio que es el 6387-1126. Y también tenemos un chat. Chicos, si están conectados, déjenos dudas, comentarios aquí en el chat que tenemos en DeGest TV, y bueno, para estar contestando todas sus dudas, preguntas o sugerencias que ustedes tengan. Muy bien, Liz, ¿con qué nos vamos? ¿Enséñame más? Sí, por supuesto. Te voy a enseñar una sección que es la parte creativa, para que saquen toda su creatividad y se llama Métele la mano. Eso se escucha… Doctor Login. Se escucha muy interesante. Doctor Login, estamos en un… A ver, ¿de qué se trata Métele la mano? Bueno, Métele la mano, vamos a estar aprendiendo a hacer pequeños robots, y bueno, vamos a programar tu primer robot, vamos a hacer optimización de… Con una tarjetita vas a prender la luz de tu casa, con el solo hecho de decir prender y apagar. Oye Liz, pero todo esto que nos estás diciendo que vamos a aprender, se escucha muy interesante, pero ¿va a ser caro? No, por supuesto, aquí todo lo puedes hacer con algunos recursos que tú tengas en casa, y bueno, es súper económico y puedes hacer muchas, muchas, muchas cosas, pues que te pueden servir para adaptarlas a tu equipo de cómputo, o las puedes adaptar, inclusive para hacer una optimización en tu casa, como más adelante, programa tras programa, vamos a hacer lo que es un… La luz de tu casa, la vamos a conectar a tu celular, y la vas a poder manipular desde tu dispositivo móvil. Eso suena muy bien, pero yo quiero saber por qué se llama Tic Tac. Tic Tac, bueno, Tic Tac es de dos palabras que están muy usadas en tecnología, Tic proviene de tecnologías de información y la comunicación, y Tac, y Tac proviene de tecnologías de la educación y el aprendizaje. Ah, sí, ya entendí. Por eso, Tic Tac, así como el reloj. Muy bien, Tic Tac, sí, ya entendí, ya entendí. Oye Liz, y yo quiero aprender más, yo quiero tener un dron. Por supuesto, aquí más adelante te voy a enseñar cómo hacer tu dron con materiales que incluso puedes tener en tu casa, y bueno, el costo es súper, súper barato que lo puedes hacer con herramientas recicladas, que es lo mejor de todo. Bueno, pues ya saben entonces que se pongan en contacto con nosotros y vamos a estar todos los lunes. Sí, vamos a estar todos los lunes de once y media a once cincuenta, por ahí se me fueron diez minutitos de más. Pero si los agarramos. Bueno, pues los agarramos. Pagamos eso y más. Los agarramos. Dos horas es más, podemos agarrar. Dos horas. Muy bien, bueno, dime, ¿qué hacemos? ¿Bailamos? No, todavía falta una sección más que vamos a estar hablando, que es tu sección Dr. Login. Pero ya llevamos muchas. Pero Dr. Login, parecen muchas, pero son poquitas. ¿Y cuál va a ser mi sección? El Dr. Login nos va a estar acompañando con una sección muy interesante que se llama, bueno, es el glosario. En el cual programa tras programa nos va a dar una definición de temas, palabras que se usan en tecnología. Así como… Como gadget, que ya aprendí qué es. Y nos va a decir como programa tras programa, nos va a enseñar palabras que se usan coloquialmente en tecnologías de información. Sí, eso voy a hacer yo. Muy bien, Dr. Login. Bueno, ahorita no sé si tengamos algún chat en cabina, alguna duda o comentario que tengamos. Nos dicen que no, pero chicos, déjenos sus dudas, sus comentarios. Acuérdense de estarnos escribiendo a nuestras redes sociales de DeGestMedia, que es DeGestMediaTV, que es el Facebook. En Facebook estamos como DeGestMediaEducativa, en Twitter igual DeGestMedia y en todas las redes sociales así aparecemos, como DeGestMedia. Perfecto, Dr. Login. Bueno, cualquier duda que tengan más adelante, más a futuro, también no duden en escribirnos en www.ochoburbujas.com o en nuestro Facebook, dudas y comentarios, déjenlo con el hashtag 8, número y burbujas. Ahí déjenos todas las dudas, comentarios de todos los temas que estemos hablando programa tras programa. Dr. Login, ¿cómo vamos a aprender? Pues yo estoy muy, 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 muy emocionado porque vamos a aprender mucho acerca de la tecnología. Ustedes, alumnos de secundarias técnicas que nos están viendo también, van a aprender mucho y lo más importante de todo esto, que este aprendizaje no va a costar tanto. Eso es importante lo que tú nos dices porque con cosas que nosotros tenemos en nuestras casas o en la escuela, tal vez cosas que ya no sirven, con eso vamos a poderles dar un nuevo uso y eso lo vamos a aprender contigo. Así es, y qué mejor, por ejemplo, la parte más importante que tenemos en el programa es estar desde peque, bueno, a su corta edad de adolescentes, ya pueden estar generando su propio modelo de negocio y estar pensando ya poder tener un poquito de ingreso extra que les pueda ayudar a sus papás. Además, que esto no necesitan trasladarse a ningún lado, lo pueden hacer desde su casa, desde su equipo de cómputo y pueden empezar a generar estos modelos de negocio que vamos a ver en nuestro siguiente programa. Eso es lo que vamos a tener en el siguiente programa. Así es, imagínate, ustedes chicos que allá en sus escuelas tienen el taller de, algunos tienen el taller de electricidad, de corte y confección, pláticame qué más talleres tienen. Bueno, también hay ofimática, hay muchos, pero ¿sabes qué sería importante de que les dijéramos a la gente que nos está viendo, a los alumnos que nos están viendo, con qué se tienen que preparar para el próximo programa? Ok, el siguiente programa, bueno, vamos a estar hablando de Startups y vamos a empezar ya a arrancar con esto, vamos a meterle la mano al asunto y bueno, nuestro siguiente programa vamos a tener, vamos a hacer una lámpara LED que la puedes conectar a tu laptop o a tu equipo de cómputo. Y bueno, lo mejor de todo es que lo puedes hacer, el valor de este desarrollo cuesta dos pesos. ¿En serio? Sí, todos tenemos un cable de celular que alguna vez se nos descompuso y hay veces que los tiramos. Vamos a necesitar un cable de, un cargador de celular que ya no nos sirve. Un cable de celular que ya no sirva, esto para el próximo programa. Un LED que ese vale como 50 centavos, un peso en la… Cualquier color. Ajá, cualquier color que ustedes encuentren y una resistencia, ohm. Una resistencia, ¿cuánto cuesta la resistencia? La resistencia cuesta tres pesos, todos tres pesos por ahí. ¿Y todo eso tan barato para hacer una lámpara? Sí, es súper barato y súper fácil. Va a ser con lo que vamos a estar arrancando nuestro primer programa. Y bueno, aparte vamos a ver, arrancar un poquito ya con Programando Sueños y vamos a ver todo lo que es la pequeña… vamos a empezar a tener la introducción a lo que es la programación. Muy bien, bueno, pues ya saben, yo soy el Dr. Login y nos vamos a estar viendo todos los lunes a las 11.20. 11.30, Dr. Login. 11.30, me lo voy a aprender. Sí, por supuesto. Yo soy Lisbeth Álvarez y nos estamos viendo en el siguiente programa. Espero que disfruten de este programa al máximo. Y bueno, les mando un saludo allá a todas sus escuelas. Sí, a todas. Y bueno, les mando un saludo allá a todas sus escuelas. Son las secundarias técnicas por la superación de México, México, México.